Hola, buenas a todos, aquí es SpaniSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el especial 800 suscriptores Realmente no es un vídeo super mega especial, no es un vídeo totalmente distinto a todo lo que suelo hacer Aunque digamos que un poco distinto sí que es, me refiero que no es un vídeo super especial Pero sí algo, ya que bueno, os voy a enseñar todas mis plantillas, no, obviamente no voy a hacer 18 squad builders Bueno, en este caso serían 10, porque tengo 10 plantillas, os voy a enseñar así un poco por arriba mis plantillas Dándoos opinión de ellas, precios de lo que me cuestan las plantillas, cada plantilla, pues bueno, tendrá un precio Que os pondré en algún lado de la pantalla, imagino que en la parte superior derecha Por si os interesa, os gusta mucho la plantilla, pues ahí la tenéis más o menos lo que costaría También deciros que hoy día 8 de julio, hoy lunes 8 de julio Voy a poner a vender a todas las plantillas que os voy a enseñar, menos la de la liga rusa Ya que bueno, pues es una de las plantillas que más me interesa seguir teniendo Ya que bueno, me gusta muchísimo como rinde Y como os he dicho, os voy a poner a vender todos los jugadores del resto de plantillas A un precio bastante económico, digamos que los más baratos del mercado van a ser los jugadores que yo voy a poner Entonces si os interesa montaros algún equipo de los que os voy a enseñar Pues tenéis puesto los jugadores en el mercado, si no están comprados ya Estarán esperando a que lo compréis Y bueno, pues pasamos ya a las plantillas No sé antes agradeceros a todos y cada uno de vosotros De los 800 y pico que somos ya, 810 creo Agradeceros el haber estado ahí Bueno, los que han visto todos y cada uno de mis vídeos Pues agradecérselo también a aquellos que se pasan ocasionalmente Aquellos que a lo mejor han visto un vídeo nada más Pero les ha gustado la forma en que yo los hago y se han quedado tan bien Así que nada, agradeceros a todos A todos y cada uno de las 800 personas Que os habéis quedado aquí en mi canal Pues agradeceros que estéis ahí Y bueno, vamos ya a las plantillas Tenemos aquí a... Bueno, la primera plantilla, el híbrido del Jonousie Es con el que suelo jugar los episodios de Arruina España's Killer Bueno, ya ha llegado un punto en el que seguramente los venda Ya llevan cada uno 75 partidos por ahí jugados Así que yo creo que los voy a vender A partir de ahora jugaré los episodios de Arruina España's Killer Con plantillas de oro o incluso con la plantilla de la Liga Rusa Ya veremos Ahí estáis viendo, vamos, es un equipo normalito Realmente no llega a ser híbrido Le he puesto híbrido, pero realmente No es muy... Un híbrido muy complicado de hacer Es básicamente un equipo de la Pro League Con un par de jugadores aquí de la República Democrática del Congo Sakwani y Lua Lua Y arriba el Jonousie y Husskleb Que para mí, si no es la mejor pareja de delanteros del juego Es una de las mejores, al menos para mí Y bueno, pues la defensa con Cuyate, con Almeba, con los típicos dopados de la Pro League Y bueno, los pivotos defensivos que allí están y en Benza Que aunque sean de plátanos raros son totalmente recomendables Hacedme caso, compraroslo porque son de lo mejorcito en cuanto a rendimiento Pasamos a la siguiente plantilla Tenemos aquí la plantilla de la Bundesliga Bundesilber Sí, como os habéis fijado, todos los equipos son de plata Llevo un tiempo jugando con equipos de plata Y bueno, pues tengo todo de plata Menos uno que es de bronce Y bueno, aquí estáis viendo la plantilla Con... Bueno, la verdad es que son jugadores Relativamente típicos, entre comillas De ver en equipos Bundesliga que son de plata La verdad es que Mlapa y Pukki Son las dos estrellas del equipo Y bueno, pues luego está Kirchhoff Que de verdad que es otro jugador de los que voy a recomendar Que si podéis comprarlo, lo compréis Ya que bueno, es espectacular Aquí lo veis, 72 de ritmo, 74 de defensa Y 74 de cabeza Pero es que es... Por arriba los remata todo Parece más rápido Es una auténtica máquina Este Kirchhoff Así que es la recomendación de esta plantilla Intentaré recomendaros un jugador Por cada plantilla que vaya enseñándoos Pasamos a la Serie A Aquí veis otra vez 4-1-2-1-2 En este equipo os voy a recomendar Un par de jugadores Como son Marrone Que bueno, la verdad es que la Serie A Teniendo a Marquisio, a Vidala, a De Rossi Jugadores defensivamente es bastante bueno Pues quizás Marrone no tenga un hueco En un equipo corriente, un equipo normal Pero si buscáis haceros un equipo con jugadores que no son los de siempre Os recomiendo totalmente a Marrone Y también os voy a recomendar a Eder El medio centro ofensivo de la Sampdoria 4 estrellas de filigranas Va bastante bien Es un MCO de los que me gustan a mí De los que rondan entre 78 y 80 de ritmo Y luego un buen control de balón Es totalmente recomendable Y también aquí un poquillo de decepción por Cavanda Me esperaba un lateral bastante más rápido Aparenta mucho menos de 90 Aparenta unos 86-87 Que no está mal Pero la verdad cuando tú te compras un lateral Que pone que corre 90 Pues te esperas que se acerque un poco a la velocidad de abate De laterales de ese tipo Pero no, en este caso no es así Pasamos a la Liga BBVA Un equipo de plata de la Liga Española Aquí lo estáis viendo Como veis Hay muchos jugadores que Bueno, podría utilizar jugadores españoles Pero me los he guardado para otra plantilla Que ahora os enseñaré Como estáis viendo De este equipo voy a recomendar a El Arabion Que bueno, muchos lo conoceréis Tiene un ritmo aceptable Un regate brutal Como estáis viendo De 86 de regate Para un jugador de plata es muchísimo Y bueno, pues La verdad es recomendable totalmente El Arabion Es muy parecido a Tarap Obviamente el jugador del Quiz Pass Ranger Pues va bastante mejor Pero es un poco de ese estilo Y bueno, pues es un equipo Que la verdad va bastante bien El único fallo entre comillas Puede ser un poco la defensa Ya que bueno, Sisiño Como bien sabéis Es un lateral muy ofensivo Y quizás Pues al no ser jugadores tan rápidos Los centrales pues Quizás se sufra un poco Hablando de centrales Os voy a recomendar también A este señor que tenemos aquí A Damia Es lateral derecho 78 de ritmo 75 defensa Y 62 de cabeza De cabeza Perdón Pero es que mide 1,88 Bueno, ya sabéis Muchas veces que en el FIFA Importa más la altura Que las estadísticas De juego aéreo Así que por eso os recomiendo Usarlo aquí Es uno De los Jugadores que más Me han sorprendido Cuando los he cambiado de posición Uno de mis mayores descubrimientos Este año No sé si muchos lo conoceréis Pero bueno Para el que no lo conozca Os dejo ese consejo Que bueno Que intentéis probarlo Todavía no lo he podido probar Al lado de Sergio Ramos Que es lo Que sería lo suyo Probar a los A dos centrales rápidos De la liga española Pero La verdad es que Lo recomiendo Pasamos Al equipo español Aquí lo estoy diciendo A la plantilla de España Donde encontramos Al único jugador IF Que tengo en todo el club Es Roberto Lago Bueno La verdad es un lateral Bastante normalillo No es Nada del otro mundo Es cierto que Solo vale 14.000 monedas Así que Tampoco se le puede pedir Mucho más A A un IF Que bueno Pues cumple Con ese ritmo Cumple Tiene unos estados físicos Bastante buenos Pero Como no es tampoco Un lateral ofensivo Pues tampoco Se deja ver mucho Por arriba Entonces Bueno La verdad Es un Lateral Que por lo que Cuesta Un jugador Que por lo que cuesta Pues la verdad No Os voy a decir Que no merezca la pena Pero que tampoco Os esperéis Que sea Jordi Alba Ahora Bueno Pues el equipo Como estáis viendo Aquí os voy a recomendar A Iago Aspas Y Abadillo Jugadores Muy habilidosos Con muy buen Regate En el caso de Abadillo Además muchísima velocidad Ambos con cuatro estrellas De filigranas Y Aguaspas Es absolutamente bestial Hacerme caso Es de mis delanteros favoritos Yo diría que él y Benzema Son mis delanteros favoritos De la liga española Y bueno Pues pasamos ya A la siguiente plantilla Tenemos aquí El equipo de la liga rusa Que es el Que os he dicho Que no iba a vender Aquí lo veis 3-4-2-1 Es una formación Además muy ofensiva Que nunca me ha ido Del todo bien Pero con este equipo Me va Asombrosamente bien Bueno pues Básicamente Tenemos aquí A dos medios centros A Husilei Que seguramente Lo conozcáis todos Ame 2 Que me ha sorprendido Bastante Porque bueno Husilei Si que tiende un poco Más a subir Y bajar Y estar más en movimiento Pero Ame 2 Mantiene muy bien Su posición Totalmente recomendable Y también Carcela González Aquí lo estáis viendo Este seguramente Es muchísimo más Conocido Incluso Que Husilei Me atrevería a decir Pero es que es brutal Es un jugador Asombroso Este Carcela González Como os he dicho Totalmente recomendable El único fallo Entre comillas De este equipo Puede ser La parte izquierda Hasta Bueno Lo que es la banda izquierda Lo que es Este jugador Lo que es Janser Ribus Y Komorowski Que son un poco Un pelín Más flojos Que el resto Del equipo Quizás Haga un híbrido Aquí Ponga Ponga de delantero A el Arabi Y ya luego Pues aquí a jugadores Del Granada No se lo que haré Pero bueno La verdad Es que va Asombrosamente Bien este equipo Es totalmente Recomendable El equipo Más recomendable De todos Lo que os voy a enseñar Este y el Y el del Yonuzi Y como os he dicho Es el único Que no voy a vender Así que no busquéis Estos jugadores Por el mercado Hoy Porque Al menos yo No los voy a poner A la venta Así que No os esperéis Encontrar Esos jugadores Puestos Por mi Por mi Aquí tenemos El equipo De la Bueno El equipo Brasilver Equipo Donde conoceréis A casi todos Los jugadores Desde Dida Que es el portero Y quizás El más Bueno El menos conocido En este caso Sea Paulinho El jugador Del No me acuerdo Que equipo es De la serie B A ver Lo vamos a mirar Del Liborno De la serie B Quitando Este jugador Pues creo que Todos son conocidos Los Leandro Netoverola Adrián Canu Dida Charlison Son todos Bastante conocidos Así que bueno Hay poco que comentar De este equipo Pasamos al siguiente Tenemos aquí Liga delante Que técnicamente No es Liga delante Es Liga delante Con un par de jugadores De Redivisie Pero bueno Como la mayoría Son Liga delante Pues Le he dejado el nombre La verdad Es que es un equipo Que no va mal Del todo Lógicamente No es tan competitivo Como puede ser Los que os he enseñado Al principio Ya que bueno Tengo los equipos Ordenados Un poco Por orden De los competitivos Que me han ido a mi Así que bueno Pues tenéis ahí El orden Más o menos De como me han ido a mi Por si os queréis Hacer una idea Y bueno Aquí tenéis el equipo Casemiro Es el jugador Que me ha sorprendido Muy mucho En este equipo Es totalmente Lo corta todo Es brutal Ahí lo tengo De medio centro Defensivo Con 66 de ritmo Que no es nada Es muy Bastante lento Comparado Con la mayoría De medio centros Defensivos Que se usan En Ultimate Team Pero es que lo corta todo Está siempre en el sitio Es brutal Otro que me ha sorprendido Mucho es Nacho Fernández El central Del Real Madrid Castilla Tenéis también Otra versión En la Liga BVA En el Real Madrid Pero bueno En este caso La que me viene a mi bien Para la compenetración Es la del Real Madrid Castilla Que va bastante bien La verdad Para obviamente Estoy hablando siempre De un central Ateniéndome A sus estadísticas A su media Ya que bueno Obviamente Nacho Fernández Es incomparable El rendimiento Que te puede dar Nacho Al rendimiento Que te puede dar Dede, Santana Los típicos Centrales dopados Pero bueno Nacho Fernández Va bastante bien Así que Son los dos jugadores Que os voy a recomendar De esta plantilla Además de Tievi Que es el típico Dopado Ahí 90 de ritmo El típico jugador Que se usa Para correr A las contras Y Y ese jugador Pues bueno La verdad No creo ni que haga falta Que lo recomiende Es sin duda La estrella del equipo Pasamos ya Al penúltimo equipo Que es un equipo Argentino Como estáis viendo Aquí un 4-3-3 Ustari Pablo Álvarez Roncaglia Marco Rojo Clemente Bueno Los que Conozcáis Los jugadores Argentinos De Ultimate Team Pues lo conoceréis Aquí la estrella Un poco del equipo Es Martinuccio La verdad Me ha sorprendido Bastante Este jugador Tiene varias versiones Incluso esta Que es una Versión Up Aquí lo estáis viendo 84 de ritmo 82 de regate La verdad Bastante bien Es media punta Lo he convertido A delantero centro Y bueno Pues pasamos ya A la última plantilla Que es la plantilla De bronce Aquí la veis 4-3-2 2-1 Esta plantilla Bueno La tenéis En otro vídeo De un Road to Tournament Lo dejaré en la descripción El vídeo Para que veis Más o menos Cómo juega La plantilla Contra equipos De bronce Obviamente A la hora de jugar Contra equipos De oro Y tal Pues no es tan Competitiva Tenéis aquí El único jugador De bronce Con 5 estrellas De filigranas Imagino que muchos Lo conoceréis Es Lee Trandel Que va bastante mejor De lo que dicen Sus stats Así que Toca recomendarlo Pero sobre todo A uno Aquí hay que recomendar A Valderrama Y jugar con jugadores De menos De menos Nombre De menos nivel Pues tienes aquí Una plantilla Para Para desconectar Un poco Pues bueno Estas son mis plantillas Como os he dicho La voy a poner A vender Todas Excepto La de la liga rusa Y la plantilla De bronce Y bueno No sé Ya que me haré Con Con las monedas No sé Si hacerme Una plantilla De plata Que sea Super Brutal Una plantilla De oro Que sea Que sea así Potentilla Que no sea La mejor del mundo Pero que sea Así aceptable Con jugadores Toch Y tal O hacerme Bueno O vender monedas O no sé Ya decidiré Lo que haré Pero como os he dicho Si os interesa Algún jugador O alguna plantilla De la que os he enseñado Aquí Estarán todos A la venta Al precio más barato El compra ya más barato Que vais a ver en el mercado Va a ser el mío A no ser que alguien Lo ponga todavía más barato que yo Pero Os aseguro que a la hora Que yo tenga que poner los precios Los míos van a ser Los más baratos del mercado Por si Os apetece Os apetece Probar jugadores de plata Olvidaros un poco De los típicos Dopados de oro Y probar Jugadores de esto Que aunque bueno Algunos sean dopados Pues la verdad Van bastante bien Si Por si os interesa También deciros Que el valor aproximado De todas Y cada una De las plantillas En total Pues Pueden ser Unas 500.000 monedas Más o menos 10.000 monedas arriba 10.000 monedas abajo Ya que bueno Es lo que me costaron A mí los jugadores Pero luego Hay que añadirle Cartas de posición Que le he puesto Formaciones Tal y cual Pues unas 500.000 monedas Es lo que me costaron A mí Todas las plantillas Y bueno Pues hasta aquí Va a ir el vídeo Se me ha ido Bueno Casi a Casi a 20 minutos Ya de vídeo Enseñando las plantillas Espero que os haya gustado Os voy a poner En la descripción Un Un marcador de tiempos Para que Vayáis viendo las plantillas Por si a lo mejor Nos interesa Mi opinión De cada plantilla Pues en la descripción Tenéis Para ir saltando De una plantilla A otra Hasta encontrar Alguna que os guste Y nada Agradeceros otra vez Los 800 Suscriptores Gracias a Todos los que Habéis visto Algún vídeo mío A partir de ahora Voy a poner Una 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 pantallita Al final La típica pantallita Que habéis visto Habéis visto Varias veces Aquí en En Youtube Para que Bueno Para que Vayáis al vídeo Anterior O algún Otro vídeo Un vídeo Aleatorio Suscribáis Si no estáis Suscritos Y os Queréis Suscribir Y En caso De que suba Una serie Que este no es El caso Pues también Tendréis La lista De reproducción Por ahí Por la esquinita También Mi Twitter Muchísimas Cosas Y nada No me enredo Más Os dejo Ya Tranquilos Para que Os vayáis A hacer Las plantillas Y nada Lo de siempre Like y favorito Si os ha gustado Hasta pronto